Hemos pasado momentos de adversidad, pero también de aprendizajes. Y el programa sociocultural Siembra de Lectores agradece a todos los miembros su participación activa. Yo quiero anunciarles una nueva faceta del programa sociocultural Siembra de Lectores. Como yo he tenido tanto éxito en los encuentros virtuales, que los niños, los jóvenes, sus padres se conectan, Siembra de Lectores quiere hacerles un regalo. Cada mes, el último sábado del mes, vamos a presentarles un escritor. A través de Siembra de Lectores, el escritor les va a hablar de su reseña biográfica, su vida, sus obras, sus proyectos. Y una que otra anécdota, esas que hacen tan agradable el encuentro con el escritor. El segmento se llama Encuentro. Yo quiero que ustedes se encuentren con los principales escritores y también les voy a presentar también artistas de otras categorías. Esa es el arte, la literatura, la música. Bueno, en fin. Durante 11 meses van a tener ustedes ese encuentro. El primero va a ser con el doctor en Sociología y Filosofía, Luis Pulido Ritter. Él se va a conectar desde Alemania. Él es profesor en Alemania, pero él a través de Zoom va a conversar con nosotros. El segundo mes va a ser uno de mis poetas favoritos. Salvador Medina Barahona, les va a hablar de su vida, de su poesía, de su labor de edición y de enseñanza. Y de sus anécdotas también. El tercer mes, Ariel Barría Alvarado. Miren, una persona, ustedes se van a dar cuenta lo sencillo que es Ariel a pesar de tener tanto valor. Todos estos escritores tienen mucho valor. Él les va a hablar de su vida también. El formato va a ser parecido. Él le habla de su vida, de sus obras, de sus proyectos. También Ariel hace revisiones editoriales y la enseñanza como salvador en el Ministerio de Cultura. En el segmento que ellos tienen, Profi. Entonces, ustedes ven que ya tenemos tres. Ya yo tengo anotado a todos los artistas hasta noviembre. Así que ustedes van a poder tener ese encuentro, ese abrazo con la literatura, con las artes en general. Se los va a dar Siembra de Lectores. Un fuerte abrazo y hasta siempre.